Voy a doblar de nuevo, voy a arrancar de cero Voy a empezar perdiendo todo lo que quiero encontrar Aunque me duele un poco, aunque me rompa todo Los sueños no se desvanecen, solo cambian de color Pero al menos voy Doblar, 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 doblar Doblar, 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 doblar Voy a doblar de nuevo, voy a arrancar de cero Voy a quebrarte la mirada, voy a quemarla en el sol No me confundo, sueño de duda No me arrepiento, al dejar que el viento cambia mi dirección Voy a bor, me elände por su familia Vamos, 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 vamos Doble, doblar, 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 doblar Dúblan, 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 dúblan Un amor, un amor, un amor, un amor Un amor, un amor